Bienvenidos a nuestro canal. Hoy, viajaremos en el tiempo a la Antigua Roma, una civilización llena de dioses poderosos, héroes valientes y mitos asombrosos. Descubre con nosotros 15 mitos romanos que capturan la esencia de una de las culturas más influyentes de la historia. Comencemos. Comenzamos con el mito fundacional de Roma. Rómulo y Remo eran hijos del dios Marte y la sacerdotisa Reasidia. Debido a una profecía que predijo que serían la caída de su malvado abuelo, Amulio, los gemelos fueron abandonados en el río Tíber. Milagrosamente, una loba los encontró y los amamantó. Al crecer, Rómulo y Remo decidieron fundar una ciudad en el lugar donde fueron rescatados. Sin embargo, una disputa sobre quién debería ser el rey llevó a Rómulo a matar a Remo. Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma, y su historia simboliza el origen violento pero heroico de la ciudad. Para asegurar la supervivencia de Roma, Rómulo organizó el rapto de las mujeres sabinas durante un festival en honor a Neptuno. Los romanos, al carecer de mujeres, invitaron a los sabinos a una celebración, en un momento señalado, secuestraron a sus mujeres. Esto provocó una guerra entre romanos y sabinos, pero la intervención de las propias mujeres, que ya se habían casado y formado familias con los romanos, llevó a la paz y la integración de las dos comunidades. Este mito destaca la necesidad de unión y la fuerza de las mujeres en la sociedad romana. Hércules, el famoso héroe griego conocido por sus doce trabajos, también tiene su lugar en la mitología romana. Después de completar uno de sus trabajos, Hércules descansó cerca de Roma. Allí, el gigante Caco robó parte del ganado que Hércules había capturado. Usando su ingenio, Hércules encontró y derrotó a Caco en su cueva, liberando así a la región de su amenaza. Esta historia resalta la valentía y la astucia de Hércules, y su integración en la mitología romana como un protector. Eneas, hilero etroyano, escapó de la destrucción de Troya, después de un largo y peligroso viaje lleno de aventuras, llegó a las costas de Italia. Según la Aeneida, A de Virgilio, Eneas es considerado un ancestro de los fundadores de Roma. Su historia incluye la trágica relación con la reina de Aido de Cartago y su eventual establecimiento en Italia, donde sus descendientes fundarían Roma. Este mito resalta el origen divino y heroico de la ciudad, vinculando a Roma con la gran tradición épica de la antigüedad. El dios Saturno, conocido como Cronos en la mitología griega, jugó un papel crucial en la mitología romana. Tras ser derrocado del Olimpo por su hijo Júpiter, Saturno se refugió en el Lazio, una región de Italia, donde fue acogido por el rey Jano. Bajo el reinado de Saturno, se vivió una edad de oro caracterizada por la paz, la justicia y la abundancia. Los campos florecían sin necesidad de ser labrados, y la humanidad vivía en una armonía perfecta, sin guerras ni conflictos. Saturno enseñó a los humanos la agricultura, la civilización y la justicia. Este mito celebra un pasado idealizado y sirve como símbolo de una era utópica que los romanos anhelaban, una época que representaba la prosperidad y la justicia bajo la protección de un dios benevolente. La Sibila de Cúmes era una famosa profetisa conocida por sus visiones y oráculos. Vivía en una cueva cerca de Nápoles y su influencia en la mitología romana era profunda. La Sibila poseía los libros sibilinos, una colección de profecías que contenían importantes revelaciones sobre el futuro de Roma. Estos libros fueron consultados por los líderes romanos en tiempos de crisis, ofreciendo guía y consejo divino. Según la leyenda, la Sibila ofreció nueve libros proféticos al rey Tarquino el soberbio. Al rechazar su elevado precio, la Sibila quemó tres de ellos y ofreció los seis restantes al mismo precio. Al rechazar nuevamente, quemó otros tres y finalmente, el rey compró los últimos tres libros al precio original. Estos libros fueron considerados tesoros sagrados y se guardaban en el templo de Júpiter en la colina Capitolina. La Sibila de Cúmes es un símbolo de la sabiduría divina y la profunda conexión entre los dioses y el destino de Roma. Jano, el dios de las puertas, los comienzos y los finales, es una deidad única en la mitología romana. Representado con dos caras que miran en direcciones opuestas, Jano simboliza la capacidad de ver tanto el pasado como el futuro. Era invocado en ceremonias importantes, como el inicio de una guerra, la fundación de una ciudad o el comienzo de un nuevo año. Los romanos le rendían culto en el mes de enero, que lleva su nombre. Jano también protegía las puertas de los hogares y templos, asegurando transiciones seguras y auspiciosas. Durante tiempos de paz, las puertas del templo de Jano en Roma se mantenían cerradas, y se abrían en tiempos de guerra, marcando su rol como guardián de las puertas y los portales del tiempo. Este dios era fundamental para la cultura romana, representando nuevos comienzos y el cambio constante. El romance entre Venus, la diosa del amor, y Marte, el dios de la guerra, es uno de los mitos más intrigantes de la mitología romana. A pesar de ser amantes prohibidos, Venus y Marte tuvieron varios hijos, entre ellos Cupido, el dios del amor. La relación secreta de Venus y Marte fue descubierta por el esposo de Venus, Vulcano, el dios herrero, quien atrapó a los amantes en una red invisible como castigo. A pesar de esto, la historia de Venus y Marte simboliza la unión de fuerzas opuestas, el amor y la guerra. Esta dualidad refleja la naturaleza humana, mostrando cómo el amor puede surgir incluso en los contextos más conflictivos. La relación entre Venus y Marte también resalta la complejidad de las emociones y las pasiones, y cómo éstas pueden influir en los dioses y en los mortales por igual. Horacio Cocles, un héroe romano legendario, se convirtió en símbolo de valentía y patriotismo. Según el mito, durante una invasión de los etruscos liderada por el rey Lars Porcena, Horacio defendió el puente Sublicio, el único paso que permitía a los enemigos entrar en Roma. Con valentía inigualable, Horacio enfrentó al ejército enemigo mientras sus compañeros destruían el puente detrás del para evitar que los etruscos cruzaran. A pesar de estar gravemente herido, Horacio logró nadar de regreso a la orilla romana. Su acto de valentía y sacrificio se convirtió en un símbolo del coraje y la residencia romana, y su nombre fue inmortalizado en la historia y la leyenda. Horacio Cocles personifica al espíritu indomable de Roma, dispuesto a sacrificarse por la seguridad y el honor de su patria. Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, es conocido por su sabiduría y devoción religiosa. Según la leyenda, Numa recibió instrucción divina de la ninfa Egeria, quien le enseñó leyes y ritos religiosos. Durante su reinado, Numa estableció muchas de las instituciones religiosas y sociales de Roma, promoviendo la paz y la justicia en la ciudad. Entre sus logros se incluyen la creación del calendario romano, la introducción de varias festividades religiosas y la construcción de templos importantes. Numa también reorganizó el sacerdocio y promovió la moralidad y la piedad entre los ciudadanos romanos. Su reinado es visto como una era de prosperidad y armonía, en contraste con el periodo más violento y militarista de su predecesor Rómulo. La historia de Numa Pompilio subraya la importancia de la religión y la ley en la vida romana. Acteón, un joven cazador, tuvo la desgracia de presenciar a Diana, la diosa de la caza, bañándose en un arroyo secreto. Enfurecida por esta transgresión, Diana lo transformó en un ciervo. Al ser transformado, Acteón fue incapaz de comunicarse con sus compañeros de caza, y pronto fue perseguido y devorado por sus propios perros de caza, que no lo reconocieron. Este mito subraya el respeto que los dioses exigían de los mortales y las severas consecuencias de violar su privacidad. La historia de Acteón también refleja los temas de metamorfosis y castigo divino, comunes en la mitología romana y griega, y sirve como advertencia sobre los límites de la curiosidad y el respeto hacia los dioses. Proserpina, hija de Ceres, la diosa de la agricultura, fue raptada por Plutón, el dios del inframundo, para ser su esposa. Desesperada, Ceres buscó a su hija por toda la tierra, y en su tristeza, la tierra dejó de producir frutos y se sumió en un invierno perpetuo. Finalmente, Júpiter intervino y se llegó a un acuerdo, Proserpina pasaría parte del año con Plutón en el inframundo y el resto con su madre en la tierra. Esta división explica el cambio de estaciones, la primavera y el verano representan el tiempo en que Proserpina está con Ceres, y el otoño y el invierno cuando está con Plutón. Este mito no sólo explica un fenómeno natural, sino que también subraya la conexión entre los ciclos naturales y las divinidades, y cómo el equilibrio de poder y amor influye en el mundo. Lucrecia, una mujer romana conocida por su virtud, fue violada por sexto Tarquinio, hijo del último rey de Roma, Tarquinio el soberbio. Afligida por el deshonor, Lucrecia se suicidó después de pedir a su familia que vengaran su honor. Este trágico evento desencadenó una revuelta liderada por Lucio Junio Bruto, que llevó al derrocamiento de la monarquía y al establecimiento de la República Romana. La historia de Lucrecia es un poderoso testimonio de la lucha por la justicia y la moralidad, y su sacrificio se convirtió en un símbolo de la integridad y el honor romano. Su legado perdura como un recordatorio de la importancia de los derechos individuales y la justicia en la sociedad. Castor y Pollux, también conocidos como los Dioscuros, eran hermanos gemelos y héroes famosos en la mitología romana. Hijos de Leda, pero con diferentes padres, e Castor era mortal, hijo de Tindario, y Pollux era inmortal, hijo de Júpiter, compartieron numerosas aventuras y hazañas. Eran especialmente venerados como protectores de los marineros y se creía que intervenían en las batallas a favor de los romanos. Cuando Castor murió, Pollux pidió a su padre Júpiter compartir su inmortalidad con su hermano, permitiendo que vivieran juntos alternativamente en el Olimpo y en el Hades. Este mito destaca los temas de fraternidad, lealtad y sacrificio, y los Dioscuros fueron nombrados como símbolos de unidad y valentía. Antes de cruzar el Rubicón y desencadenar una guerra civil que cambiaría el curso de la historia romana, Julio César tuvo una visión significativa. Según el mito, César recibió una visita de su ancestro divino, la diosa Venus, quien le prometió éxito y protección divina en sus futuras campañas. Esta visión fue interpretada por César como un presagio favorable, convencido de que su destino estaba respaldado por los dioses. La decisión de cruzar el Rubicón simbolizaba un punto de no retorno, una elección audaz que llevaría a la transformación de la República Romana en el Imperio Romano bajo su liderazgo. Este mito no sólo subraya la creencia de los romanos en los signos y augurios divinos, sino también el carácter decisivo y ambicioso de César, quien se veía a sí mismo como un agente del destino divino. Estos mitos romanos no sólo nos muestran las creencias y valores de la antigua Roma, sino que también nos conectan con las historias épicas y las lecciones morales que han perdurado a lo largo de los siglos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos sobre mitología e historia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.